Hola, muy buenos días. Hay cambios desde ayer por parte de la Junta de Andalucía para aplicar las restricciones que nos afectan a los diferentes municipios andaluces según vaya aumentando o bajando la tasa de incidencia. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Bonilla, anunciaba que estas restricciones se van a aplicar cada siete días y no durante 14 como se ha venido haciendo hasta ahora. Además, ya también anunciaba que la reunión del Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto que se reunía los lunes y los jueves, a partir de ahora solo se van a reunir los jueves, de manera que las nuevas medidas restrictivas se empezarán a aplicar cada sábado y así cada siete días se irán revisando las cifras que afectan a los diferentes municipios. Otra de las cuestiones que también comentaba el presidente de la Junta de Andalucía es que se va a permitir la celebración de exámenes presenciales pertenecientes a los procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía con un máximo de 350 opositores por sede. Y además, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las seis de la tarde. De esta manera, anunciaba también el presidente de la Junta que en relación a las presidencias de mayores se va a restablecer de nuevo las salidas y las visitas en estos centros, siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacuna. Eso sí, se restringen las salidas y las visitas en el caso de aquellos municipios que se encuentren en nivel 4, grado 2. Así que son algunas de las variantes de las modificaciones en cuanto a la aplicación de las medidas que vaya tomando parte y que vaya tomando la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Administración Autonómica, Juan Manuel Nogonilla, que además pedía cautela que esta modificación a la hora de aplicar las medidas restrictivas no suponga una relajación ante el virus. Y a tenor de los datos de estos últimos días y al criterio de los expertos, quiero trasladar aquí algunas de las medidas que hemos tomado al objeto de ser más eficientes y de adaptarnos a estas nuevas circunstancias que estamos viviendo en estos días. La primera de ellas es reducir de 14 a 7 días el periodo de vigencia de las medidas en materia de movilidad y de actividad no esencial, de 14 días a 7 días. En lugar de esperar esos 14 días, como se ha hecho hasta ahora, la revisión de la incidencia en cada municipio será transcurrida una semana, cada 7 días. En segundo lugar, en vez de dos reuniones por semana, que hemos tenido habitualmente los comités territoriales en las distintas provincias, se hará únicamente una reunión a la semana. A partir de ahora se revisará la situación de cada municipio los jueves. Así, las medidas de cierre y apertura entrarán en vigor cada sábado. Queremos ser, en ese sentido, más operativos y más prácticos para que los ciudadanos también puedan preparar, puedan planificar, especialmente aquellos que tienen actividades, en qué situación se encuentra, especialmente el fin de semana. Lo que no cambia son los parámetros de incidencia que afectan a las localidades en función de que supere los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes o los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso sigue exactamente igual, que son los parámetros que hasta ahora hemos venido trabajando. Muchos ciudadanos se pueden preguntar si esto significa que estas medidas que nos tenemos que relajar, ¿no? Parece que la cosa va mejor y alguno dirá, bueno, pues si va mejor, pues debemos o podremos quizás relajarlo. Bueno, yo quiero contestar de manera rotunda, no, no nos podemos relajar. Bueno, pues así lo anunciaba en Córdoba el presidente de la Junta de Andalucía tras la celebración del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto con esta modificación, con estas novedades a la hora de tomar decisiones en relación a las medidas que afecten a los diferentes municipios de cara a la tasa de incidencia que marque cada registro, cada localidad. Se mantiene, por cierto, el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y el cierre perimetral de Andalucía, el cierre perimetral por provincias y también el cierre perimetral de aquellos municipios cuya tasa de incidencia, pues así recoja la normativa de la comunidad autónoma. Nosotros también en Jerez al día de hoy, este jueves, vamos a hacer un seco de una denuncia que realizan los conductores de los autobuses de este transporte porque han trasladado al sindicato Comisiones Obreras, bueno, pues la que consideran su indefensión ante la COVID. Consideran preocupante la situación de este colectivo que presta sus servicios en un espacio confinado y con una importante rotación de personas, Comisiones Obreras demanda la revisión de las medidas de seguridad para este colectivo. Es un colectivo que afecta tanto a todos los servicios de transporte de autobús, tanto urbano como interurbano. Vamos a hablar con Pepe Miralles, representante del Comité de Empresa de Transportes Generales, COMES. ¿Y cómo ha afectado la COVID-19 esta pandemia a la celebración de los juicios, a la relación de los abogados con sus clientes? ¿Qué delitos han aumentado durante este confinamiento, durante la pandemia o cuáles han disminuido? Bueno, desde algunos sectores de la abogacía, pues también apuntan a que los divorcios han sido uno de los asuntos que más ha aumentado durante el confinamiento, sobre todo en la primera parte, la parte del confinamiento domiciliario. Pero vamos a hablar con Roberto Carlos Ortega, de Roberto Carlos Ortega Abogados, para que nos cuente, bueno, pues cuáles son las medidas de seguridad que se mantienen a la hora de la celebración de las vistas, de los juicios y cómo se está manteniendo la relación abogado-cliente. Y hoy vamos a hablar de la psoriasis. Hace tan solo unos días los dermatólogos andaluces se reunieron de manera telemática para abordar las herramientas que tienen ahora mismo en cuanto a la medicina andaluza de cara a poder solventar y poder tratar esta patología de la psoriasis que sufre el 2,2% de la población andaluza. El objetivo de este encuentro ha sido identificar conceptos relativos al manejo de la psoriasis que permitan mejorar su abordaje ante la realidad actual de esta enfermedad. Además, han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de definiciones actualizadas por parte de la comunidad científica para tratar esta patología, para tratar esta enfermedad. Por cierto, que les anunciamos que a partir de las 11 y media le vamos a ofrecer en directo una comparecencia de prensa protagonizada por la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que estará junto con la delegada de Vivienda, Ana Erika Ramos, para tratar asuntos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Una rueda de prensa que se la ofreceremos a partir de las 11 y media en directo. Sin más, vamos a revisar ese repaso a la actualidad de nuestra ciudad. Y lo hacemos hablando, como siempre, de los datos relacionados con el coronavirus. Continúa una jornada más, bajando y descendiendo la tasa de incidencia en nuestra ciudad. La misma ya se sitúa en los 760,5 por cada 100.000 habitantes. La parte más negativa del dato de las últimas 24 horas es que una persona ha perdido de la vida consecuencia de la COVID, lo que sitúa a nuestra ciudad con 219 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En cuanto al número de contagiados, desde el pasado mes de marzo, Jerez registra un total de 12.702. Y la parte más positiva es que 7.516 jerezanos han superado esta enfermedad. Y ayer conocimos que en relación a los sucesos que han ocurrido en la última semana, tanto en San Juan de Dios como en la zona sur, esas reyertas y esos conflictos de algunos ciudadanos contra la Policía Nacional y local, pues el Ayuntamiento ha anunciado que va a convocar una Junta de Seguridad para analizar los últimos incidentes ocurridos en la zona sur. Ana Erika Ramos resalta la importancia de que los cuerpos y fuerzas de seguridad hagan su trabajo y tengan la colaboración ciudadana necesaria para evitar este tipo de sucesos. En la mesa se va a estudiar medidas preventivas para que intervenciones que corresponden a cuerpos y fuerzas de seguridad dentro de sus funciones obtengan la respuesta adecuada. En ese sentido, la delegada municipal explica que en tiempos convulsos cualquier chispa puede encender el trabajo tan importante que se viene desarrollando en el Distrito Sur en el marco de la cohesión social y la convivencia, por lo que considera fundamental que se deje actuar a la policía en su papel para garantizar el respeto y el cumplimiento de las normas. Ana Erika Ramos se ha mostrado confiada en que la ciudadanía de la zona sur asumirá y entrará en esa cooperación. Y que se facilite la coordinación entre todos los sectores que conviven en el Distrito Sur de nuestra ciudad. Más asuntos. El Ayuntamiento de Jerez va a solicitar que se incluya dentro de la ARRU, que es el Área de Regeneración y Renovación Urbana, la Constancia II. Esto implica a seis bloques más de esta barriada que cuentan con un total de 48 viviendas. Esta nueva solicitud de delimitación dará continuidad a la anterior delimitación con la que se intervendrá, en 11 edificios compuestos por 88 viviendas. La solicitud de la delimitación de esta segunda área de rehabilitación urbana supone un compromiso económico para el Ayuntamiento, en este caso alcanzar el 35% de la inversión total, con 215.000 euros. En el caso de este nuevo ARRU, el coste total estimado de las actuaciones subvencionables asciende a la cantidad de 614.000 euros. Cabe recordar que la aportación municipal para la rehabilitación de los 11 bloques incluidos en la primera área de regeneración y renovación urbana de la Constancia es de 253.532 euros. El Ayuntamiento tiene ya la documentación ultimada para la celebración del pleno correspondiente, respetando los plazos para su convocatoria. El Ayuntamiento tiene previsto iniciar este próximo lunes los trabajos de reurbanización en plataforma única del eje Chapinería-Carmen. Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER y cuenta con una inversión de unos 200.000 euros. El proyecto de reurbanización en plataforma única del eje Carmen Chapinería dará comienzo el próximo lunes por esta última calle, tramo donde se prevé que esta misma semana tenga ya renovadas sus redes de abastecimiento y alcantarillado. Así lo ha anunciado el Teniente de Alcaldesa, José Antonio Díaz, durante una visita a las obras que está ejecutando Acuajerez. Vamos a construir y vamos a implementar una plataforma única, mejora del acerado, también con su adoquinado, cumpliendo la accesibilidad y con el objetivo de seguir mejorando todo el espacio urbano de nuestro centro histórico. Somos el gobierno que más está invirtiendo en el centro. La intervención urbanística está cofinanciada con fondos FEDER a través de la EDUSI con un presupuesto superior a los 230.000 euros. Las obras consistirán en la reurbanización completa tanto de la calle Chapinería como Carmen, mejorando todas las infraestructuras viarias existentes y dotándolas de una mayor accesibilidad. La plataforma única busca facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la ordenación del tráfico y el aparcamiento. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a las obras de demolición de jardineras y reposición del acerado de la barriada de La Cartuja, en la empresa Manuel Alba, por un importe de unos 46.000 euros y además tendrá un plazo de ejecución de unos 30 días. Las obras de reposición de acerado en la barriada de La Cartuja, que darán comienzo en próximas fechas, se enmarcan dentro de las actuaciones municipales para la conservación y mantenimiento de los espacios públicos de barrios y barriadas. Hemos adjudicado la obra de mejora de acerado y zonas verdes de la barriada de La Cartuja, una obra de 46.000 euros que complementa ya las actuaciones realizadas de mejora de asfaltado y de iluminación en esta barriada y una vez más el gobierno de Mamén cumple su compromiso con los vecinos de esta barriada. En este caso este proyecto va destinado a la demolición de jardineras que se encuentran en mal estado y a la reposición de zonas verdes para dar continuidad y ampliar los trazados peatonales en la barriada. De esta forma, entre las actuaciones previstas en este proyecto figuran labores de preparación del terreno, destoconamiento y retirada de restos de las especies vegetales y compactación del terreno existente para proceder posteriormente al extendido de zahorra natural y a la aplicación de una capa de hormigón formando cuadrículas con adoquín prefabricado. También se procederá a la reparación de arquetas municipales y se mejorará la accesibilidad de la plaza ejecutando pasos de peatones y eliminando además barreras arquitectónicas existentes. Y el Centro Municipal de Alimentos ha gestionado la entrega de unos 20.000 kilos de productos en tan solo un trimestre. Este equipamiento ha atendido a unas 4.000 personas desde su apertura el pasado mes de noviembre. El Centro Municipal de Alimentos ha gestionado en el último trimestre la entrega de casi 20.000 kilos de productos de primera necesidad dirigidos a ofrecer una ayuda a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Desde la apertura de este equipamiento en noviembre, el Ayuntamiento ha atendido a 4.000 personas, de las cuales 1.184 son menores. Esta labor se convierte en un complemento a las ayudas sociales que el Ayuntamiento gestiona a través de los servicios sociales que dirige la delegada Carmen Collado. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de Protección Civil, por supuesto de técnicos del Ayuntamiento y, como no, y lo más importante, la enorme generosidad que muestra Jerez con entrega a nivel individual, pero sobre todo de muchísimas empresas que nos donan, que siguen donando y que siguen mostrando esa gran generosidad. El Centro Municipal de Alimentos se ubica en dos naves de andana y coordina su labor con el Banco de Alimentos de Cádiz. Su objetivo es funcionar como un dispositivo de recepción y reparto de alimentos amplio y ágil. Se trata de un espacio adecuado para poder actuar de la forma más efectiva posible en virtud de las restricciones sanitarias vigentes en cada momento y de carácter permanente. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz pertenecientes al Departamento de Matemáticas ha desarrollado con éxito una herramienta de inteligencia artificial para detectar recaídas en leucemia infantil. El trabajo que ha analizado los datos de 54 pacientes pediátricos ha extraído la conclusión de que el nivel bajo de un marcador celular concreto se asocia con un riesgo mayor de recaída de este tipo de cáncer. Cabe recordar que la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer infantil más común y representa el 40% de todas las neoplasias pediátricas. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento anormal de linfocitos inmaduros en la médula ósea. Los científicos de la UCA siguen trabajando para avanzar no solo en ese sentido, sino también en terapias con células CAR, TO o tratamientos de inmunoterapias, entre otros. Vamos a conocer ahora cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Este jueves tenemos predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en Grazalema de madrugada, brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ascenso en el interior, sin cambios en el litoral, vientos de ponente flojos, más intensos en el estrecho. En Jerez de la Frontera tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Nos vamos a publicidad a la vuelta, vamos a analizar cómo ha afectado la pandemia, la celebración de juicios, de vistas y la relación también abogado-cliente y cuáles son los delitos o los casos que más han aumentado o han descendido durante este año de pandemia que estamos viviendo. Lo haremos después de la publicidad con Roberto Carlos Ortega, de Roberto Carlos Ortega, abogado. Sentan solo unos minutos a la vuelta. 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 Sentan solo unos minutos a la vuelta.